Bueno, hicimos en realidad con toda la subcomisión del hockey un 7 mixto, en el cual se inscribieron 9 equipos y hay un montón de gente jugando a hockey, gente que sabe, gente que no sabe, desde los 16 años en adelante. Bueno, impresionante, 9 equipos no es poco. No, no, re bien, estamos re contentos por la convocatoria. Aparte cada equipo tiene un montón de participantes, vamos rotando, puede haber un máximo de dos hombres en cancha. Bueno, tuvimos que modificar un poco las reglas para que todos puedan participar, pero bueno, la idea es que sea una jornada participativa para todos los que saben, los que no saben o los que tienen ganas de probar o aquellos que hace mucho que no jugaban. Hay un montón de chicas que hacía 10 años, por ejemplo, que no jugaban y todos se sumaron al 7. Bueno, es impresionante, la verdad que contanos, ¿qué horas pensás que se va a estirar esto? Y no tengo mucha idea de qué hora es, pero suponemos que hasta las 9 de la noche vamos a estar. Bueno, y con respecto a lo competitivo, ¿esto se cuenta o no se cuenta? ¿Cómo es el tema ahí? No, 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 esto va así. Es un torneo, los puntos acá cada equipo va sumando. Si gana, suma 3 puntos, si empata 1 y después hay premios para el primer puesto, para el segundo puesto y para el tercer puesto. Así que sí, en realidad es por puntos. Es competitivo, pero la idea igual es divertirnos y pasarla bien. Excelente. Cintia, te dejamos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir.